la astronomía la astrofotografía y todo lo relacionado con el universo es tu pasión entonces has llegado al lugar adecuado te doy la bienvenida al canal de youtube de astro academy mi nombre es luis miguel azorín y además de astro academy soy el creador de contenido detrás del proyecto natural portrait referencia en habla hispana en astronomía y astrofotografía en astro academy descubrirás un canal íntegramente dedicado a todo lo que envuelve al mundo de la astronomía y la astrofotografía desde testeo de equipos astronómicos telescopios monturas accesorios hasta las últimas noticias relacionadas con el universo con la astrofísica y con la astronomía astro academy tal y como indica su nombre también es una academia sobre astronomía astrofotografía y procesado astrofotográfico aprende a manejar tu propio equipo astronómico o aprende las técnicas más innovadoras en astrofotografía y procesado astrofotográfico de la mano de los mejores formadores en estas disciplinas astro academy es una idea de cosmoscape un proyecto innovador que engloba además de la formación todo un abanico de posibilidades en montaje y robotización de observatorios y hostings de telescopios en la descripción de cada vídeo encontrarás enlaces e información que pueden ser de tu interés y hecha esta presentación ponte cómodo y disfruta del contenido de astro academy